10 nuevos pequeños fosos de captación fueron construidos en las fincas a las mendiolas y la quintanilla ubicadas en la parte alta del caserío las placitas del cantón con a castal de chinameca en san miguel también se amplió y rehabilitó otro foso de captación que estaba asolvado y que se sitúa en el sector conocido como la arenera del caserío la cruz y se construyó además un badén en un tramo de la calle que estaba en riesgo de derrumbarse miembros de la comisión de protección civil de chinameca indicaron que las obras de mitigación servirán para evitar que el material pétreo que baja desde el volcán chaparrastique en forma de escorrentías se ha arrastrado hasta la calle donde se ubica el centro escolar rosa girleman de garcía prieto la cual está a la orilla de una quebrada de invierno informó para la prensa gráfica punto com flor lazo 2 3 3 5 5 6 7